muy buenos días mis queridos alumnos como están espero que estés bien en casa el día de hoy vamos a trabajar un tema muy muy importante en el área de comunicación para lo cual te voy a pedir que traigas tu libro de actividades correcto así mismo también vas a traer tu cartuchera y también tu agüita para que no tengas ya muy bien vamos a empezar con nuestro tema pero tú sabes que antes debemos de recordar nuestro valor del mes que es gratitud nuestra frase el que da no debe volver a acordarse pero el que recibe nunca debe olvidar nuestra confesión del mes pero debemos gracias a dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor jesucristo primera de corintios 15 57 muy bien el día de hoy vamos a trabajar un tema muy muy importante ya que es sobre él sobre el afiche ya te voy a mostrar una imagen de qué es un afiche eso es un afiche ya pero mis para qué es para qué sirve cómo lo hago muy bien vamos a ver entonces ya vamos a mirar este afiche a ver cómo es este afiche si tú te das cuenta tiene letras grandes que llaman nuestra atención también que tiene también tiene letras que te dicen dónde a qué hora cómo qué es lo que va qué es lo que nos está comunicando este afiche te has dado cuenta sinis entonces vamos a saber qué es un afiche el afiche es un texto que a través del cual se quiere transmitir un mensaje con la intención de promover un producto o para invitar a participar en alguna actividad correcto pero estos afiches tienen características cuando tú sales a la calle o vas a algún lugar siempre ves un afiche y te llaman la atención verdad sí pero tú para elaborar un afiche tienes que ver estas características que tiene que tener ya cuáles son las características un afiche tiene que ser muy llamativo ya que llame la atención del público otra característica es debe entenderse el mensaje que quiere comunicar el afiche cuando tú veas esa imagen tú tienes que quedarte sin mirando wow ya entonces él una de las características del afiche es que sea llamativo ya o sea quiere decir que tiene que tener imagen que llame la atención del público otra característica es debe entenderse el mensaje que quiere comunicar el mensaje que quiere comunicar el afiche tiene que entenderse ya otra característica es comunicar un mensaje de interés corto o sea el afiche tiene que ser lo más corto posible preciso ya no te va a dar muchas muchas letras como un libro o común o como un cuento no el afiche es breve corto ya que te dé un mensaje claro muy bien ahora vamos a conocer acerca de las partes de un afiche cuáles son sus partes de un afiche a ver quiero que mires la imagen las partes de un afiche son imagen eslogan texto ya imagen eslogan texto y mis que cosa es la imagen lo más importante mira lo que llama la atención del público es el dibujo o ilustración que ayuda a resaltar el mensaje del afiche ya recuerda que cuando tú vas a elaborar un afiche tienes que hacer con una imagen que llame la atención ya que se quede con la boca abierta así así ya cuál es otra característica otra parte perdón otra parte de un afiche es el eslogan ya esa es la frase o lema publicitario que va a expresar en pocas palabras el mensaje principal el eslogan expresa el mensaje principal del afiche ya finalmente tenemos aquí en al texto ese pequeño textito que tú ves aquí es el texto es el mensaje que explica ya que explica el propósito del afiche ya sea un evento un servicio un producto ya te va a explicar el propósito pero el eslogan es el mensaje principal correcto muy bien ahora vamos a ir a tu libro quiero que tú vayas a tu libro la página vamos a abrir la página la página 78 abre la página 78 ahí tenemos un afiche y vamos a leerlo ya vamos a leer juntos el afiche ya vamos a leer tercer festival te dice de arte cultura y tradición del perú música danza teatro juegos tradicionales y mucho más todas las regiones del perú y te da ahí que la imagen el dibujo que te va a ayudar a ti a resaltar a ti a resaltar tu afiche seguimos entonces fecha del 12 al 20 de mayo lugar plaza de armas de arequipa horario de 9 am a 8 pm quien lo organiza mira centro cultural nuestro perú ingreso libre te dice ahora vamos a mirar otro afiche ya está también en la siguiente página gran feria del libro infantil inculquemos el amor a la lectura te dice colegio josé martí colaboración donación de uno o más libros te pide que traigas uno o más libros hora 10 30 m fecha 25 de mayo lugar patio del colegio quien lo auspicia la asociación de padres de familia ellos lo están haciendo y también te da que una imagen para que llame la atención del público te has dado cuenta entonces como ya hemos leído los dos afiches vamos a responder estas preguntas dice a qué actividades nos invitan estos afiches este primer afiche y este segundo afiche a qué actividades nos invitan a muy bien a un festival de arte cultura y tradición del perú y aún y a una feria del libro muy bien te lo dice aquí te lo dice acá según todavía no copies deja que yo te yo termine de explicarte luego vas a copiar pones esto y copias ya muy bien seguimos entonces te dice cuál es la frase o eslogan del primer afiche ah cuál es la frase o el eslogan recuerda que el eslogan era el mensaje principal del texto del afiche cuál es ah este de acá música, danza, teatro, juegos tradicionales y mucho más ese es nuestro eslogan correcto muy bien seguimos quiénes auspician el evento del segundo afiche segundo afiche aquí quiénes auspician acá dice auspicia quién a mí la asociación de padres de familia ¿correcto? muy bien ahora vamos a seguir resolviendo ve a la siguiente página que es la página ochenta y dice si es que no ha resuelto aún la página anterior puedes poner esto para para que copies ya pero no copies mientras yo te estoy explicando deja que yo termine y luego copies ¿correcto? muy bien observa las imágenes y escribe uno en la imagen que corresponde al primer afiche ya hemos visto los afiches y dos en la que corresponde al segundo afiche ¿cuál es el primer afiche? este no tiene nada que ver entonces nos quedamos con estos dos ah ¿cuál es? muy bien ese es el primer afiche ¿y el segundo cuál será? ese muy bien vamos con la dosis colorea el recuadro que corresponde a las preguntas ¿tú todavía no vas a colorear? solamente ponle una linita después después pintas con calma ¿ya? ¿cuál es el título del segundo afiche? a ver recordemos ¿cuál era el título? ah muy bien el título del segundo afiche era gran feria del libro infantil vamos con la B ¿dónde se realiza el evento del primer afiche? ¿dónde se realizaba? en la plaza de armas de Magdalena la plaza de armas de Trujillo o la plaza de armas la plaza de armas de Arequipa excelente la plaza de armas de Arequipa ahora te dice escribe verdadero V si es verdadero o F si es falso según corresponde a verla te voy a leer ¿el festival es auspiciado por el Ministerio de Cultura? mmm ¿nos hablaba algo de eso? no entonces le ponemos falso B ¿para entrar a la feria del libro se deben donar víveres? mmm víveres no porque no te hablaba nada de víveres ¿el ingreso es libre para el Festival de Arte, Cultura y Tradición? ah recuerda si si era libre el ingreso finalmente la última que dice a ver tú lo vas a leer el público debe llevar una vestimenta especial a la feria te decía algo de su vestimenta de su ropita no no te decía nada de eso es totalmente falso muy bien puedes poner stop y puedes pintar ¿ya? vamos con la siguiente página entonces esta página básicamente es para que tú respondas pero yo te voy a ayudar a responder si tú quieres puedes utilizar otras respuestas ¿correcto? dice en la 4 comenta en qué lugares se colocan los afiches ¿en qué lugares te has visto afiches? a ver mmm ¿qué he visto afiches? en las tiendas en los mercados en los malls en los malls etcétera hasta en los carros he visto afiches de repente tú también puedes poner más no hay problema ¿ya? en la 5 te dice observa las imágenes que buscan ¿qué buscan las personas en un festival de arte, cultura y tradición del Perú? marca con un check una o más alternativas si tú quieres marcar las tres marca las tres pero yo yo he elegido las comidas ¡ay! me encantan las comidas ¿ya? 6 reflexiona ¿por qué será importante la realización de una feria de libro? ¿por qué crees que es importante? yo creo que es importante porque quiero queremos aprender muchas cosas ¿no? y al leer un libro nosotros aprendemos muchas cosas que de repente no conocemos ¿ya? 7 dice opina si te invitan a un festival de arte, cultura y tradición del Perú ¿te gustaría participar? ¿a ti te gustaría participar? seguro me estás respondiendo no o de repente sí si pones no no hay problema pero explica el porqué yo he puesto sí porque a mí me gustaría saber las culturas de otros lugares ¿ya? muy bien vamos a ir en el siguiente en el siguiente afiche vamos a leer este afiche ¿ya? Perú país de todos los colores pasacalle patriótico 2018 el más alegre y el más variado con bailes de todas las regiones te dice 26 de julio avenida los próceres de 11 a.m. a 3 p.m. y te pone full dibujos mira full imágenes es lo más importante de de un afiche que llame la atención del público y mira utiliza bastantes colores para escribir sus letras ¿te has dado cuenta? sí ahora vamos a responder estas preguntitas ya en base a lo que hemos leído reconoce el tipo del texto y su estructura dice subraya la opción que responda a la pregunta de manera correcta ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? y ¿cuál es su estructura? ¿qué es lo que has leído tú? ¿una receta? no ¿una descripción? no un afiche excelente es un afiche ¿ya? 2 dice determina el tema del texto colorea la opción que complete el siguiente enunciado de manera correcta este afiche nos invita a ¿a qué te invita a ver el afiche que hemos leído? a ver ¿leé cuál? ¿cuál de las tres alternativas? ¿a recolectar libros? ¿a participar de una campaña de vacunación? ¿valorar nuestra cultura y nuestras costumbres? muy bien a valorar nuestra cultura y nuestras costumbres en la 3 dice reconoce a quién se dirige el autor del texto ¿a quién se dirige el autor del texto? a la primera imagen a la segunda imagen con la tercera imagen muy bien a la primera imagen ¿ya? finalmente te dice diálogo en grupos de tres estudiantes ¿cuál es el propósito del afiche leído? ¿cuál sería? ah el afiche que hemos leído sería informar sobre un evento ¿ya? que era el pasacalle patriótico 2018 ¿te das cuenta? muy bien eso sería todo el día de hoy hemos aprendido sobre el afiche ¿ya? ¿ya? ahora cuando yo te diga que elabores un afiche recuerda tomar en cuenta las características y las partes de un afiche ¿ya? recuerda que debe ser muy llamativo y corto ¿ya? no es un cuento es muy muy corto el afiche muy bien eso sería todo nos vemos en la siguiente clase hasta pronto cuídate trata de hacer con tu mejor letra y no te olvides de utilizar el punto y las mayúsculas ¿ya? muy bien hasta pronto